Música Durante tres días más de una veintena de editoriales se reunieron en la Universidad de la Frontera para dar vida a la primera feria editorial de Temuco. La actividad organizada por la Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información de la Universidad de la Frontera se convirtió en una alternativa para quienes buscaban textos de primer nivel. Esta es la primera feria que se hace de estas características en Temuco. Ha habido otras ferias más localizadas, pero esta a nivel nacional, con distintas editoriales presentes, es la primera vez que se hace en Temuco. Y la idea nuestra es poder generar un espacio común donde ellos compartan las últimas producciones que tienen y poder también comercializarlas, es un poco el objetivo de este evento. La actividad permitió conocer el trabajo de profesionales y escritores quienes a través de editoriales independientes y universitarias desarrollan textos dirigidos a expertos, niños y adolescentes, fomentando con ello la lectura y la masificación del pensamiento emergente e innovador. Tenemos aquí, por ejemplo, Mapuche, Lengua y Cultura, Memorias de un historiador mirando al norte, para los más pequeñitos, Chiles Mar, las historias también de Riñe, Rupay y una infinidad de libros para todas las edades. Fueron tres días donde muchos se pudieron actualizar conocimientos e incluso generar redes para la presentación de sus propios libros. Siempre cuando va a buscar libros de estudio, termina encontrándose siempre los mismos tipos de, ya sabe, editoriales, que al final uno termina comprando siempre. Y esto crea un poco más de, por así decirlo, variedad. Lo que pasa es que estamos viendo con un profesor de publicar un libro y en realidad buscando, no tenía idea de cómo hacerlo, cómo conseguir patrocinante y todo el tema y un amigo me dijo, pero mira, primera feria de editoriales. Y dije, como caído del cielo este evento. Esta primera versión de la feria editorial impulsada por la Universidad de la Frontera contó con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura que busca generar y promover proyectos ligados a la literatura creando encuentros en torno al sector editorial. Y es que durante esta actividad, además, se realizaron talleres donde los asistentes se pudieron conocer detalles de algunas obras y de la experiencia de los expositores.